Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Este domingo en El Emprendedor abordaremos la problemática del agua en Andahuaylas. Conversaremos con nuestro invitado, ingeniero Plinio Gutiérrez del Pozo, especialista en manejo de cuencas, riego y drenaje. Tendremos también la participación de funcionarios, técnicos y usuarios, con quienes hablaremos sobre los proyectos y propuestas para solucionar este álgido problema. El ingeniero Carlos Vargas Olarte, especialista en fruticultura, nos hablará sobre la gran alternativa de cultivar y producir arándanos en Andahuaylas. La doctora Milagro Suaringa Leiva, oncóloga médica, nos hablará sobre cáncer de mamas y brindará recomendaciones para las damas. Hablaremos también sobre Academia Preuniversitaria Fractal, moderna plataforma de preparación virtual y presencial, Maxi Fácil, la plataforma del emprendedor, donde puedes anunciar de manera fácil, efectiva y gratuita la iniciativa solidaria de ayuda al prójimo, tiéndeme la mano. Presentaremos también un interesante reportaje al niño talento andahuaylino, este domingo a partir de las 9 de la mañana por Andahuaylas Televisión.